¡Suscríbete al canal! Deciros que vamos a seguir la serie hasta llegar a SuperSonic porque como veis aquí en los comentarios hay un montón de vosotros que queréis que sigamos hasta llegar a SuperSonic Pues con perdiendo lo menos posible, así que vamos a ello, si queréis ver los retos pues lo tenéis aquí y lo paráis y lo veis Primera repetilla, Torres, habiendo perdido un partido ya, sabe raro esto, eh, ha generado muy poco, eh Ha generado muy poquito ¿Fake? ¡Fake! Vale, pues tenemos que marcar de fake Está bien, está bien, está bien Primera partida, seguimos en Grand Champion 3 pese a haber perdido Y bueno, objetivo, el reto de hoy, bueno el reto de esta partida es pues marcar de fake, ¿no? Estamos margen tal, no cometemos los mismos errores A ver, yo sinceramente chavales, y bueno, que Torres creo que he opinado mismo Nuestra idea era dejar la serie, ya hemos terminado, hemos perdido hasta que ha llegado Pero, la cantidad de gente que nos ha comentado, incluso me ha venido a mis directos a decirme que siga... Me ha follado mentalmente este tío Oye, me he dado, joder en propia, es una broma Oye, por cierto, ¿quién coño es este tío? Ah, el Mexa, tú, que tiene el título de RBCS Sí Es una leyenda, ¿eh? Leyenda, leyenda Ah, no me he dado cuenta, pues nadie ha tenido una miniatura Juego contra un RBCS La cantidad de gente que nos ha escrito y nos ha comentado diciendo que sigamos pese a haber perdido Hasta donde llegamos, ha sido una barbaridad Así que, pues aquí lo tenéis Serán dos episodios más, tampoco será mucho porque tampoco nos queda... ¿Nos hemos quedado tampoco? A ver, me podría haber pasado, pero bueno, pero... ¿Has hecho fake o no? Hostia, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿Has cumplido el reto? ¡Qué barbaridad! Hombre, eso cuenta que flipas, ya has hecho un fake y has marcado La verdad Va, ve a petar Ve a petar Haz fake Haz fake Haz fake La verdad es que me quedan porterías No he hecho ni la maga, bro Ah, pues eso, que estaba comentando, ya se me ha olvidado Ah, sí, que ha habido tantos comentarios que hemos dicho, venga, vamos a seguirla y hasta donde llegamos Y vamos a hacer pues los retos, obviamente, siguiente Si queréis que lleguemos con lo menos derrotas posibles, pues tienen que ser con los mismos retos así sencillitos, ¿sabes? Pero... Que si no es imposible, aunque he puesto alguno travieso, ¿eh? ¿Oí? Que Torres no ha visto ninguno, ¿eh? No lo he visto, no lo he visto Veremos Y me ha hecho dos de salto, ¿qué pasa, bro? Ah Te me han ganado nitro Me tiro sin boost Tuya Hazte de la, va Hazte de la que me tienes contento, que a nosotros no nos gana un RBCS, ¿eh? Casi vos A ver, yo también lo soy, ¿no? Bueno... A ver... No voy a hablar, no voy a hablar ¿Cómo que no lo soy? ¿Vas a decir que no lo he sido? No... Si yo no digo que no lo sea, ¿no? Literalmente el último regerón me he clasificado ¿Y eso qué es? Que bueno era No, que si yo no te estoy diciendo sobre eso Ya está, ya está Hazte de la, va 1v1 ¿Cómo habré puesto tu cámara aquí para hacer el Torres Flick? Para que me dejes un pase y... ¡Gol! Bueno, es que es multifunción este play No, es que el Torres Flick es una barbaridad, ¿eh? A ver cuando haces un tutorial, eh La gente lo quiere El otro día le hice en directo, ¿verdad? Que por cierto, ahora acabo de dar a cuenta en la mesa Que aquí a mi derecha parece que estoy patrocinando algo Pero eventualmente Sonia ha venido a enseñarme lo que se ha comprado en el Druni Y se lo ha dejado aquí Y son cremas y mierdas que se ha comprado ella Bueno, Sonia es mi novia, por cierto, que quizás YouTube no la conoce Cremita Y creo que hay maquillaje ahí dentro No me lo matro sin a Druni, ¿eh? Bueno, no se aprecia que ahí pone Druni, creo Pero bueno Hasta que vamos a citarnos al fake, ¿eh? ¡Se raguean! Pues ya está, primera victoria ¡Rudetilla! 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 ¡Rudetilla 2! ¡Siguiente Rudetilla Torres! Vamos a darle Vamos para allá Primer reto cumplido, una espectacular Contra una RBCS Tenemos miniatura, título Y ahora tengo un reset Vale, pues reset, facilito Venga, pues tengo un reset Muy fácil, muy fácil Siguiente partida Otra vez contra el mismo RBCS, ¿eh? Cuidado Hay que ver Y ahora hay que meter un reset Así que también te digo ¿Sabes que no hacemos nunca, tío? Que hay que hacerlo para los retos, tío Atrás izquierda, atrás derecha, bro Somos tontos La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? A ver, lo he intentado una vez que otra, ¿eh? Ya, pero normalmente no sabe mal A ver, yo no tengo nada, ¿eh? Hazme nomás que no me tío Este boost es mío Me da pedazo, además La toco Vale, vamos a meter un poquito de margen, ¿no? Un poquitín Pues métele Pues venga, ya voy Y nos han explotado Uy, uy, me han pegado, me han pegado ayuda Está bien Voy yo Estoy bien Mira esto Hago fake Allá va Un momentito, un momentito Hace fake, ahí, ahí está Un momentito, un momentito Métele, métele Ya ¡Me cago en! Menos mal que Musti no lo ha puesto de reto esta vez, ¿eh? Pero para uno que me sale es que tiene que salir solo Es que esas cosas saben solo Eso sí, llegaba a ser el reto Musti me hubiera tiltado que el tipo es que no hubiera entrado eso, ¿eh? El Torres Flick, que multiusos, que barbaridad Tiro ¿Hago fake? ¿Hago fake? ¿Hago fake? No apoyarme, tío, es que mal Hay un reset, hay un reset No tengo uno, no tengo gusto Ah, bueno No sé que ha hecho Realmente digo Voy yo, voy yo, creo Ahí va tú Pues va él, ¿eh? Te ha apetecido ir el Ojo Ay, que mierda toque Sí Ah, lo va No No Bueno, a ver Tienes... No tienen nada No somos nadie Me he cargado el tío, ¿eh? Oye, oye, pero que no va nadie Ya, ya A ver, el objetivo sigue siendo no perder, ¿eh? Que te veo ahí con muchas ganas de cumplir el reto Ya, ya, ya Ya, ya Como yo ahora No me ha dado ni el reset Me siento totalmente estafado Allá voy Sí, sí Mira por boost ¿Vale? 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 ¡No me cago en Dios! Sí, cuidado Pillo boost Ay, no me lo he llevado Espérate, espérate Ah, que se ha tirado Ah, que se ha tirado Ah, que se ha tirado de otro Bueno, dos minutos y medio y no hemos metido ni un gol, ¿eh? Sí, ya Me acaban de meter la polla hasta el fondo, chicos Ahí ya no puedo hacer nada Sí, sí, ya Vaya por boost Toma Eso vota para arriba, además No todo No todo Todo se va a pedir de mi house, que barbaridad Oye, mira esto Open, open Ah, no, cliché medio Gol Bro, que le ha dado Empuja al portero, empuja al portero O sea, no tenía yo esa información Me voy, me voy A ver, sí, sí ¿Buena? ¿Puedes cortar? A ver, es que no vas el otro Vale, perfecto He visto el otro yendo recto Esa es buena, ¿eh? Buena para que metamos gol Para atrás Sí, ¿no? Oye, dentro, dentro ¿Estoy bien? Oye, pero Entro que para arriba, sí Bueno, creo que te sirve mejor eso, ¿no? Sí, sirve Puedete Que barbaridad, ha puesto primero tu camp, luego la mía y luego la tuya No, espectacular No, aquí es espectacular No, aquí es espectacular No, sin filtros Los filtros últimamente no me siento valorado, ¿eh? No No, no, mira que estoy poniendo filtros de una calidad Y no sublime, ¿no? Exquisita Obtier, se podría decir Hostia, que estrobeda acabo de pegar, cuidado ¿Qué vas? ¿Sí? ¿O no? Sí Sí, sí Sí, sí No, 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 no Esa es buena para hacer una mierda No, para nada, para nada El reto sigue siendo un rest Sí, sí Allá va Venga, gracias No tengo, no tengo, no tengo, no tengo No, yo, no, yo, no Una pena Llega uno Ay, qué pena No, pero a mí solo no me puedes dejar que yo Yo sufro, sufro en esta serie Oye, oye, ¿por qué me han matado de esta manera? Sí Perfecto, perfecto No da toques, que da meto cerdo No me han dado ni el reset Yo lo tengo buggeado, eh Ya, 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 ya Vale, pero no tengo más, eh. Ya pillas, pillas de esquina, hombre. He pillado de media, no pasa nada, estoy aquí. I'm here. Tengo unos 30 segundos para meter un reset, así que ahora me toca a mí. O te toca a ti. Estoy low. Vamos ahí. No entra. Es mi momento. Hago fecha. Me ves. Tuyo, tuyo. Hago un reset. No te lo he dado, creo. No lo tengo, no. Me he fijado yo aquí. Pues va a tocar a no ser... En verdad subamos 1-0 y estamos aquí como si fuéramos 5-0, eh. Vale. Pues ya está, ¿no? Pues no, siguiente reto hay que añadir el reset. Siguiente reto ya, Torres. Hay que añadir el reset aparte de este desafío, eh. Que lo hemos cumplido. Hay que añadirlo. Hay que añadirlo a... Dime que escucha de Atorio, por favor, no. Buah, esto es duro, eh. Bueno, a ver. Este tampoco es tan duro si lo hacemos bien. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo bien. Ojo, Torres, que nos acercamos a Supersonic, eh. Bueno, por cierto, este es el Moore. Level y Gol. Ese tiene... Ese más el Moore. Level y Gol. Level y Gol. A ver, era ganable ese partido en verdad, eh. Que cerrada pegamos. Era muy ganable. Yo hice una mierda de parada. Siempre me acordaré de ese Open. No puse tu cámara por respeto, eh. Que te dije, voy a poner tu cámara ahí. Te digo, no la voy a poner. Me parece feo habiendo perdido, ¿sabes? Claro. No llego, eh. Pero que tú sí. Sí. Llego, llego. A ver, yo he dado ese toque. No llego a más. No. He confiado, he confiado, he confiado. Había un poco pedadita, eh. A ver, me he confiado, me he confiado. No pasa nada. Seguid mis partidos. Vale, no pasa nada. Cosa que pasan. Café todo oficio. Efectivamente. Allá voy. Que viene. Bueno. Tiene pinta que esta es la segunda pérdida, chicos. Uy, uy. Uy, uy. ¿Cómo que hay la segunda pérdida? Muy good. Bueno, chicos. No, no. Pero esta actitud de pasotismo no me está gustando Torres, eh. No me estoy sintiendo... Lo siento mucho. Lo siento mucho. O sea, ya ha habido dos cosas que ha sido desconexión. Lo tengo. ¿Desconexión? ¿Dónde vas? Vale, la llego. De medio. No he llegado al último toque. Qué pena. A ver si he matado a este. Ha saltado. Vale. Síguela. 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 Hay otro ahí. Puedes cortar. Sí, ¿no? 1v1, ¿no? Prácticamente. Este en medio y yo por si hagas. Dale, te va. Bueno, pues me han dio el coche. ¿Cómo? ¿Qué opinas? Pues muy rico. Voy a matarle. Bueno, vamos a 0-2, ¿no? Lo que viene siendo dos retos. Nos lo pasamos por dos. Bueno, no veo. Me han tirado una granada. Me han tirado una granada. Me han tirado una granada. No pasa nada. Ahí no le he pegado, tío. Vale, vale, va. Síguela. Metemos dos coditos y nos ponemos a hacer nuestras cosas. La pongo derecha. La pongo derecha. La pongo derecha. Claro, claro. La pongo derecha para ti. Te la llevas. Tienes tiempo. No te va nadie. Estás teniendo tiempo. No, no. Ahí no estoy. Ahí. Ahí no le puedo pegar. Quería pegarle. Aquí quizás sí estoy, eh. Ahí sí está. Un doblecito. A ese no me mato. No llego. Es 1v1. Te acabas de meter un toque que te has metido de polla, vamos. No, hombre. Bueno, a mí y a cualquiera se lo hubiera metido. No, no. A ti y a Zen creo también, eh. Con ese toque, porque madre mía. Vaya, la media. Media, sí. No podía meterla. Claro. Medio. Como la vida misma, eh. Sí, ya. Toma. No, ahora no. ¿Puedes o no? Sí, sí, puedes. Sí, sí. Hostia. No, esto es lamentable. Le quería dar ahí top corner, ¿no? Media hora. Sí, otra vez. Me la ha comido, la verdad. Vaya bote. Esa es con dos cojones. Y la sigues. Como tiene que ser. Va a llegar este. Me está pegando de hostia, ayuda. Ah, pensad que estaba de espaldas. Me ha confundido ahí. Me ha confundido la perspectiva. Mira esto. Allá voy. No, no. Allá voy yo. Mira, mira. Aparta, aparta que voy yo. No, no. Y estoy... Estoy... Segur de mí mismo, podríamos decir. Sí. Sí, eh. Aunque vamos a perder, pero bueno. Ya no me ha pasado. La vida va de intentarlo, ¿no? Claro. Míranos a nosotros. Como la vida misma, literalmente. De verdad, eh. Te va tu reser, reser. Te viene por detrás. Cerdo. Te viene por detrás. Ahora you walk. Te la gano. Uno. Perfecto. Dos. Muy bien. Y tres. Qué agodazo, hermano. Vale, dos minutos. Tenemos tiempo de hacer cosas. Pero claro, es que estos te pueden sorprender en cualquier momento. Sí, sí, sí. Puede haber sorpresa, eh. La pongo izquierda. No, no. Derecha, derecha. ¿Derecha? Venga, pongo derecha. Sí, sí, sí. Ahí te va. No voy a pillar nitro. No, esto es una tragedia. Estoy ahora mismo desodado, triste y desconcertado, incluso. Me pillo con ese pal otro lado. Me follan, me follan. Me ha follao, me ha follao. Me ha follao. Me ha follao. Estoy atrás, ya no te preocupes. ¿Y yo qué soy? Defensa. No somos nadie, no eres nadie. No somos nadie, no somos nadie. ¿Ya? ¿Sí quedas? Ahí no podían. Fíjate. Espérate un momento. Esa es tuya. A ver. Voy, voy, voy. Pero que se me ha tirado como el puto Aywoki este tío. Por eso, rápido. Uno. Dos. Ya voy. Tres. ¿Acabas? No, no. No acabé, no acabé. No tengo más boost. Mete, mete, por si acaso. Bien hecho. Por si acaso, por si acaso. No creo que hagan forfeit. No creo, ¿no? No, no, no. No, no, imposible. Yo no me la juego más, yo no. Por la izquierda. Y hago el del reset. O el del pase. Depende como venga. Bueno, me viene un misil. Eso es lo que me viene. Un misil tierra-aider. Es que no se puede, tío. El puto smurf este. Tienes mil veces mejor este tío que el otro, tío. Aunque tiene solo 150 puntos. Te han compensado esto, eh. Te han follado. 150 puntos, de hecho. Te han follado. Joder, bro. Es que el tío va recto. O sea, no has asustado, eh. Mirado. Ha dicho, vamos recto. Mira. Perfecto. Claro. Bueno, tiene pinta que en la siguiente partida no hay ruleta. No tiene ruleta. No tiene ruleta. No tiene ruletilla. Hombre, no. Hombre, a ver. Si no cumplimos ninguno de los otros retos, ¿qué quiere hacerte retos? La verdad es que sí. Que lamentable, en verdad, eh. Y si no... Mira, que te imita. A no ser... No. ¿Si? No. Otro forma de ser el ceiling. Ah, que tragedia de toque. Tengo, lo tengo. Uno. Bueno, bueno. Uno, uno. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Y ahí. Joder, qué sé. Que me voy a dar pesado. Está durísimo este tío. Bro, bro, bro. Que me han hundido el coche. No, vaya. Es peligroso, eh. No llego. No, me he impedingam. Me he impedingam. No, va a hacer por peligro. Ah, no se le ha parado. Uno. Para arriba, para arriba ahí. Tu que arriba. Joder, bro. No puedo ver dos. Es tu momento. Si, 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 si. Es el tuyo. Vale, un momento. Ah, un momento de peligro. Ojo, bombeita, eh. Dos. Tres. No llego, no llego. Vale, vamos a hacer la siguiente sin rudeta porque hay dos retos que hacer. Otra vez los mismos, tío. Bueno, joder. Va a estar complicado. Pues a la izquierda. Voy a ir a hacer con modo fake y luego me voy para el lado. Esa es. Te meto un pepo a ti. Uno. Dos. Sigues estando en dos. Dos. Tres. Tres. No puedo tocar otra vez. No puedo tocar otra vez. Ya quita. Has pillado todo esto. Oye. Oye. Lo probas con otra. No ha terminado. Pero. Me he reventado. Tío. Me ha salido un buenísimo. Me he reventado. Uno. Ojo. Ostias. Dos. Dos. Tres. 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 Puta. Tomko. Pegues. Gol. Puta. Yo pillo este Granny items. Yo palo este recorrido, con tu permiso. Vale. Con tu permiso, jajaja. Tres. Tres.. Tres. Es que ademas ha salido agadisimo bro Es que ademas ha salido Es que ha sido un toque tan sutil Es que ha sido un toque tan sutil y tan Es que ha salido hasta lag Bro, por favor, no puedo perder mas de una No puedo perder mas de una Entro yo Si, claro Yo hago un 50 y algo estallado bro Es que he llegado Estoy en medio, estoy en medio Hay tiempo, no pasa nada Me he tenido que frenar porque ha habido una persona Que me lo voy a asesinar Mora, no Woddingham te esta metiendo, vamos Nos, nos Bueno, a ver Nos, nos Es que me han matado Joder, oye, pero tu estas jugando Me he cambiado chane Tuya Deja A ver Aparta Me voy de uno No me voy ni de mi primo Oye ¿A ti? ¿Se da ganas? Entra, entra, eh Entra Menos mal Menos mal Joder, mas Es que tambien te digo Si nos toca estos Hacer el reto Cero el reto es complicado de cojones, eh Quizas vais a ver un poco de highlights Porque es que si no El video dura 40 años ¿Sabes? Ya veremos ahora Estos en medio Ha sido muy buen pase de verdad Ha sido ya Tiempo No te iba a pillar nitro Bueno, mi intencion era dejarte el nitro a ti, pero Tiempo Tiempo Voy a esperar No se si me ha hecho fake a posta No se si me ha hecho fake a posta No se si me ha hecho fake a posta, la verdad Osea, yo creo que no Yo creo que es malo y ya esta La verdad Efectivamente Vamos, que no me debe haber comido fake Bueno Tiene pinta de que dos retos se van a tomar por cudo Porque esto no lo pierdo Lo pierde Que medio Para adentro La sigo Sigue No, no, a tope Oye, oye, oye Oye Ah, pues no No, si es así me sirve Claro que si Pero porque me ha venido a matar ese tío de repente Que ha pasado Bueno, el tío se ha ido del otro para atrás Claro, yo le he esquivado Sí, simplemente calidad Un toque sutil, ¿no? Como algo de propia Sí Más o menos No, ya, no, ya No, ya, no, ya, no, ya Te va, eh, te va, te va, te va Me viene, me viene Te ha venido, te ha venido Lo he casos Que ha nos parecido ¡No! ¡¿Qué te pasa?! Nada, bueno Los toques No pasa nada ¡Pasa nada! ¡Pues yo! No, me he llegado a marcar ya el pinch y me voy del partido directamente. Joder, con Bellingham. No, lo mato pero se la come, tiro libre, perfecto. Tiro libre para ti, venga, toma, explosión. A la boca. Todo perfecto. Me estoy poniendo un poquito tenso, eh. No, yo me estoy poniendo un poquito... No sé, sin mal. ¿A mí? Bueno, ya voy. No sé, estoy intentando molestarle, pero no he podido tampoco. Llegará el... Tú ya. Toma. La llevas. Me viene a petar, pero esta es 1v1, creo. No, 1v1 no, esta pedigol ahí. A este, al otro. Ah, no llego a cortarle, eh. Ha chutado directo. Va afuera. No, no va afuera. Vete pepaco, tío. Bro, me estoy frutilteando mucho, eh. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Me va a petar. Me entra pesado y me va a robar el boost. ¿Bueno? No, no puedo. Me va a llegar Bedingham. ¿Va tú? Espérate que me va a dar otra Bedingham. Estoy en medio. Voy a ir solo. Puede que sea buena. Estoy a la derecha. ¿Otra? Puedo. Hay una ahí. Puedo. Puedo dar otra. ¿En medio? Free shot, si llegas. Ah, va a llegar. Ahí va. Ahí va. Mira, voy a dar eso. Pilla de boost. ¿Para mi izquierda? Vale. Joder. Me he empujado. Si puedes chutar. Joder. Es un P.E. Me he petado. Un P.E. La otra también. Sí, hombre. Venga, va. Veinte segundos. Ah, normal mismo. Bueno, ¿te la llevas? No llego a robar el boost. Voy a pillar parts. Vale, para el larguero, tío. No llego. No llego, no llego. No llego, no llego. Me confío en que fuera malo porque este era el malo, tío. Estaban diez segundos. A ver si se da a comer, pero no. O van a ser dos perdidas. A no ser que esto ocurra un milagro. Uff. Yo creo que echaría un partido más y ya creo que la serie se va a acabar aquí. Habiendo perdido otra más, yo creo que no va a venir ni la pena seguir con la serie. Vamos a echar una más a ver si podemos cumplir los retos, pero creo que ya no va a venir ni la pena seguir. Habiendo perdido otra. Vamos a echar la última. Para despedirnos. Bueno, Torres. Vamos a echar lo que puede que sea la última partida, ¿no? Pues sí. A ver, no sé. Habiendo perdido una más. A ver. Se ha notado pues que ya no está la misma tensión. El mismo Trenjar. El mismo todo. Porque al fin y al cabo para nosotros el objetivo era no perder. Y ya perdimos una vez. No sé si va a tener... Sigue teniendo sentido grabar esta serie hasta ya la próxima temporada. Dejadnos en los comentarios a ver que queréis que hagamos. Pero yo creo que ya habiendo perdido dos ya. Creo que ya no vale la pena, ¿no? Hay que intentar hacer los retos. Hay que intentar hacer los retos que quedan. Para terminarlo pues... Como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, con estas mecánicas seguro que no. Que madre mía, queda lamentable. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No tengo un buste. ¿Verdad? ¿Verdad? Vendría yo, vendría yo. ¿Verdad lo tuyo en medio? A esa no llego, ¿eh? No, se ha hecho otra cosa. Bueno, pues... Vale. Bueno, he hecho tiempo. Cuidiente. Si lo matas, meto de reset. Muy buena, muy buena. Reset. Hecho. ¡Reto cumplido! Vamos, mira que reset. ¿Verdad comas ruedas, eh? No, no. Puede llegar a hacerlo. Es más difícil eso, eh. Otra cosa. Es más difícil que darle bien. Coño. Pues mira, gracias a que te has muerto, me la paro. Me llevo el bust. Uno. Dos. Dos. No, no, no. No, no, no. No llego, no. Voy a esperar. No, es que además me empuja, ya, para terminar de humillarme. Joder, bro. Joder. Pues no era gol, eh, creo. Si no me iba a empujar. Pues no sería. Qué tragedia todo. No pasa nada. Bloqueo. Llevas todo el boost. Perfecto. Me la ha pillado. Sirve. Lo bloqueo. Me la pasas. Remato gol. Claro. Ahí se la para, tú. Tengo 12. Bueno, tengo 0, de hecho. Ah, vale, que no le da. Bien. Joder, bro. Me ha hecho todo el fake. Te han hecho prisa en los dos. No, el fake. El reto del fake ya lo has cumplido como de calle, eso. Lo bloqueo para ti. Y open. ¿Has visto? No puedo hacer mucho, eh, la verdad. Medio. Voy otra, eh, voy otra. Otra, otra. Ah, vale. No te insulto porque estoy grabando, eh. Pero me apetece. De verdad que me apetece, eh. Ojo. Un golete, eh. ¡Epetacular! Oye, esto cuenta como team play, ¿no? Bueno, ha sido un buen gol. Ha sido un buen gol. Podemos llevarlo a contar, eh. Es un... Es un... Es un muy buen golete, eh. Es un muy buen golete, eh. Es un muy buen golete, pero no cuenta. Un muy buen golete. Joder, tío, por la derecha entonces va. ¡Pesao! ¿Para mí? Dos. Dos. Tres. Si rematas ya es gol. Ya es cuatro. Ah, vale. Claro. Pensaba que eran cuatro para la central. Me he quedado pensando. No pasa nada. Meto esto. Aquí cinco. Venga, claro que sí. Venga. Por si acaso. Hay que meter margen, ¿sabes? Claro. Perfecto. No, Marcel. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te despedimos aquí? Bueno, chavales. Como es comprobar, pues también hemos perdido una partida más. No vemos ya la motivación para seguir con esta serie. Sé que muchos de vosotros habéis dicho lleguen a esa serie por ver cuántas derrotas llevamos. No es la misma presión, no es la misma motivación y creo que la serie va a llegar a su fin en este episodio. Este es el último si o sí. Sé que muchos lo habéis pedido. Hemos hecho este último para ver cómo quedaba, pero es que ya no es lo mismo. Lo que daba gracia era que lo hiciéramos sin perder y hemos perdido ya la del último episodio y esta vez hemos perdido también. Pero yo creo que esta vez se ha perdido porque ya no teníamos la presión de que podíamos perder porque ya habíamos perdido. Entonces, creo que es momento de dejar esta cuenta. Vamos a hacer esta serie la temporada que viene y espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en los próximos vídeos. Sea de ranques, torneos o lo que sea, pero el rato de Super Saiyan sin perder se acabó. Así que nos vemos chavales, hay que suscribiros y chao, chao, chao. Y algo, ¿no Torres? La verdad es que no, sin palabra. Triste y desolado. Nos vemos chavales.